Ok amigos, el día de hoy tocó un maquillaje para Día de Muertos, esta vez quise hacer una llorona, ya saben es súper popular tanto en México como en varios países de América Latina, así es que espero les guste esta propuesta donde la mitad es el cráneo y la mitad es piel putrefacta. ¿Tú lo sabes? ¿Dónde están? Así como en el maquillaje de Pennywise voy a comenzar aplicando un poco de gel para cabello en los pelitos de la ceja para que estos se queden quietos. Mientras seca voy a estar aplicando también una prebase de sombras para que el maquillaje que coloque en los ojos no genere pliegues con el pasar del tiempo. Ya que terminó de secar el gel voy a estar aplicando encima de las cejas polvo suelto o también pueden utilizar polvo translúcido, esto hará que las cejas se queden más quietas y que sea más fácil aplicar las pinturas corporales. A continuación con un delineador negro voy a estarle dando forma a la parte de las cuencas vacías, como pueden observar estoy haciendo una especie de cuadrado. Y después con la pintura negra de la marca KJ de los Body and Face voy a estar rellenando este cuadrado con ayuda de una brocha plana, como ven lo estoy aplicando a toquecitos. Dejo secar por un momento esta pintura y a continuación voy a tomar el color blanco, este lo voy a estar aplicando con una brocha de lengua de gato desde mi frente hacia la mitad de mi pómulo, ya que recuerden que para mí esta llorona tiene la mitad del rostro en puro cráneo. Para darle un poco más de realismo al cráneo voy a estar mezclando el color blanco con unos toques de la pintura amarilla. Si ustedes pueden observar mientras lo aplico a toquecitos también lo voy mezclando para que le dé un tono un poco más amarillento. Retoco las partes negras por si es que las pinturas anteriores deformaron la forma y donde no aplique las pinturas corporales voy a estar aplicando mi base, esta es de la marca Bisú. Y como pueden observar estoy tratando de hacer una transición entre la base y las pinturas corporales. Dejo secar para que ambos productos se asienten en la piel y voy a estar sellando tanto la base como las pinturas con el mismo polvo suelto que apliqué en las cejas. Para después retirar el exceso de polvo solo en donde apliqué la base. Como pueden observar apliqué otro poco más de las pinturas blanca y amarilla para que le den al tono que está en la parte izquierda, es decir donde ya tengo la mitad de la cara hecha. Ahora retoco la parte del cuadro negro para después sellar toda esa pintura negra con la sombra individual 31 obsidiana de Bisú. Con el mismo delineador de Jordana voy a delinear mis líneas de agua superior e inferior y después con ayuda de una brocha para difuminar estaré sellando nuevamente el cráneo con el mismo polvo suelto. Después con un delineador café voy a estarle dando más contorno y realismo al cráneo y este delineador lo voy a estar difuminando con ayuda de una brocha en ángulo. Y a continuación voy a pasar encima la sombra individual trufa de Bisú para que termine de darle contorno. Y después aplico unos pequeños puntos de luz con la pintura blanca. Ahora solamente queda pasar la sombra café por todo alrededor del cuadrado negro para darle un poco más de naturalidad. Ahora vamos a pasar a maquillar la parte de la nariz. Después hacemos un efecto ombre en la boca. Sello la parte de la nariz. Pero después no me gustó ya que sentí que estaba un poco ancho y lejos de verme como un cráneo. Se veía más bien como panda. Así es que hice la figurita de la nariz más pequeña. Y ya que quedó así ahora voy a pasar a la pintura café para dar contorno y difuminarlo. Pasando a la parte de la boca voy a estar aplicando la misma pintura corporal café. Después la pintura negra así como si fueran venas. Ahora sí voy a hacer venas rojas con la pintura roja, valga la redundancia. Y para darle un toque putrefacto haré venas en color verde. Y aplico un poco más de negro en los labios y lo difumino hacia afuera para que comience a verse una boca putrefacta. Ahora la parte de la base aplico contorno con la misma sombra de Bisú que es en el tono trufa. Rebajo un poco el contorno aplicando el polvo suelto. Y para terminar de dar más el efecto de piel putrefacta apliqué líneas en color verde. Ahora con las pinturas rojo, blanco y negro estaré dándole forma a las lágrimas. Y con este labial chino que es en un color vino voy a acentuar más las lágrimas. Y como toque final voy a estar aplicando un poco de esta sílica únicamente en las lágrimas y en los labios. Ya que recordemos que la llorona generalmente se aparece en ríos, lagos o básicamente donde haya agua. He aquí el resultado final de esta propuesta de la llorona. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en qué puedo mejorar. Espero que por favor me sigan por mis demás redes sociales para que se enteren antes que nadie de otras cosillas que no presento aquí. Recuerden que los y las quiero mucho y nos estaremos viendo en el próximo video. También por favor recuerden dejar su like y comentario. Porque de lo contrario la llorona se les estará apareciendo por la noche. Bye.